Música Soy de Inal, el pinche de abajo Mi nombre es Horacio Jiménez Saludo a todos los compas Dejar vivo a Aguas Calientes Desde Chicago he venido Qué gusto ver a volver A estar de nuevo en mi tancho Tierra que me vio nacer El que me quiera seguir Que se venga desde ahorita Tengo una fiesta muy grande En mi rancho la coñita Vamos todos a gozar No hay que pensar en tristeza Y vamos a empoderarnos Con tequila y con cerveza Este rancho tan bonito Donde yo tengo mis bienes Me lo heredo mi abuelito Don José María Jiménez No creo antes por presumir Que tengo mucho dinero Solo quiero disfrutar Me siento muy orgulloso Y lo digo sin destines De ser hijo de mi padre El señor Santos Jiménez Ya me voy para Chicano Pero voy a regresar Y en mi rancho la coñita Ahí los voy a esperar Todo lo que nací Bien Pero voy a seguir Gracias.